El reclutamiento de niños soldados en el mundo se duplicó desde 2012, lapso en el que se registraron 30.000 casos, según un informe difundido por Child Soldiers International, con motivo del Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, que se conmemora este 12 de febrero. La organización no gubernamental alertó sobre una creciente explotación de las niñas y un aumento de los casos de abuso sexual. Indicó que hubo un total de 29.128 casos verificados de reclutamiento de menores de edad en 17 países y una tendencia al alza en este periodo. La investigación precisó que mientras en 2012 se contabilizaron 3.159 casos en 12 países, en 2017 hubo 8.185 casos verificados, lo que supone un aumento del 159%. Child Soldiers International denunció que los conflictos en Medio Oriente, Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centroafricana y otros lugares están dejando a los niños cada vez más expuestos al reclutamiento. Estos niños son asignados en labores de combate, puestos de control, como informantes para robar y como esclavos domésticos y sexuales. La ONG reveló una creciente explotación de las niñas, ya que en 2017 se contabilizaron 893 casos de niñas vinculadas con grupos y fuerzas armadas, cuatro veces más que las 216 registradas en 2012. Notimex La semester delumpio La España La España La España La España Gracias.